Títeres Junto a países latinoamericanos y europeos, Cali abrió sus puertas al festival de títeres Cali Un Sueño, un espectáculo lleno de alegría, música y color, donde a tiempo real disfrutó de diferentes muestras artísticas y culturales. El títere es un muñeco que cobra vida y se vuelve un personaje dentro de una trama. Hoy vamos a aprender sobre el teatro de títeres porque nos encontramos en la decimoquinta versión del Festival Internacional de Títeres de Cali. Este es el 15 Festival Internacional de Títeres Cali Un Sueño con Títeres, que se hace todos los años en esta ciudad para recrear inteligentemente a las niñas, los niños, los abuelitos, las abuelitas, los adolescentes, a toda la familia. Bueno, estamos en la Casa de los Títeres porque precisamente hoy se presenta el Grupo de España, el país invitado en este Festival Internacional. Estamos aquí con los niños de varios colegios que han venido a ver esta hermosa obra. El títeres es pintura, es escultura, es música, es danza, es poesía, ¿sí? Entonces es un arte que abarca todas las artes. Entonces el niño al acercarse a esta posibilidad ya empieza en un camino hacia todo lo que es la propuesta artística, ¿sí? Esta es la cuarta vez que visitamos Colombia y la tercera que estamos con ellos y cada vez que estamos hartos de decirlo, cada vez que ellos nos llaman para venir acá a Cali, para nosotros es una celebración, es una fiesta. Enseguida empezamos a preparar todo porque nos encanta. Se acercaron a nosotros y nosotros hicimos el esfuerzo por estar aquí y acercarnos al público caleño, que es un público muy cariñoso, un público... Me gustan mucho los niños de aquí porque son muy atentos y muy educados. Para un gallego Cali es muy caliente, pero también un calor muy humano, muy solidario en todos los compañeros, a los que conocíamos y a los que no, que también han venido al festival de Brasil, de Chile, de Perú, de Ecuador, de tantos sitios, ¿no? Y también muy caliente en la respuesta del público. El público acá en Cali, al menos siempre que hemos venido, es muy entusiasta con nuestro trabajo, se lo pasa muy bien. Poéticamente hablando, es una ventana que se abre desde los títeres del mundo para Cali, ¿sí? Es poder abrir y mirar esas dimensiones mágicas que hay en otros lugares y cómo se hacen esas magias, cómo se van mezclando esos ingredientes que dan eso que ustedes han podido ver, que hacen que los niños y la familia logren vibrar y viajar por el mundo. ¿Cuál es el tema que has visto? El domador de serpientes. ¿Y por qué? Porque él se podía sentar en esas cosas chusosas y porque era divertido. Pues la magia de consolidar un proyecto, ¿no? De que haya perseverado durante mucho tiempo, es como la quinceañera de la casa, ¿no? Cuando le cumple años de la hermanita a uno que uno ve que se convierte, da un paso más allá, ¿no? Y más ahora que la casa de los títeres ya cumplió 18 años, entonces la quinceañera y mayor de edad también el lugar. Entonces es mágico y es bello haber hecho parte de ese proceso desde hace tanto tiempo. Los apoyos cada vez se hacen más difíciles, los apoyos cada vez se rebajan y bueno, hace falta, hace falta colaboración en ese sentido, pero vamos a ver, seguiremos luchando porque así sea. O sea, lo que yo espero a futuro del festival es que se vuelva un hecho de ciudad que ya la gente lo incorpore completamente con pasión, porque impactamos a muchos lugares, vamos a los corregimientos, vamos a los barrios difíciles, vamos a las bibliotecas, estamos aquí en la Casa de los Títeres, al Centro Cultural de Cali vamos, pero todavía la gente no lo vive con esa pasión y queremos que sea un festival que sea algo parecido al Iberoamericano de pronto en Bogotá, que es una ciudad teatro, esto que se vuelva Cali un sueño con títeres, ¿sí? Esa es como la aspiración, que se concrete ese sueño.